El cine y la música han formado siempre parte de su vida y muy pronto quiso dedicarse al mundo de la interpretación. La primera vez que se puso delante de una cámara fue cuando tenía 10 años en un documental sobre arte judío en Toledo, en donde interpretaba a una niña que recorría la ciudad sefardí. Estudió interpretación en Londres y en la Escuela de Arte Dramático de Juan Carlos Coracha. Su primera película es Jara. 2000, de Manuel Estudillo, en la que trabaja junto a su madre y otros actores populares como Juan Echanove, María Isberto Javier Gurruchaga. A esta le seguiría Skull Killer. 2001, de Carlos Gil, debuta en televisión el verano del año 2000 encarnando a Nadine en la serie Al salir de clase, en la que participa hasta 2001. También participa en montajes teatrales como La Casa de Bernarda Alba, Fashion Film Music, junto a sus compañeros de Al salir de clase Cristina Castaño, Marta Solaz, Octavi Puyades y Fran Perea y Hela de Fesio. Obra de Rafael Alberti en cuyo reparto figuran Manuel Galeana y María Luisa Merlo. Entre otros, en 2005 coincide con Ángela Molina en un montaje de El graduado. Novela famosa por la película homónima de Mike Nichols en la que madre e hija rivalizan por el amor de un hombre joven. Además, con el Centro Dramático Nacional ha representado las obras de repente. El último verano, 2006, de Tennessee Williams y un enemigo del pueblo. 2007, de Henry Gibson. Entre 2005 y 2006 forma parte del elenco de A Tortas con la Vida, junto a Armando del Río y Blanca Oteiza, donde interpreta a Mónica durante las dos temporadas de la serie. En 2006 aparece en el videoclip de Insoportable, del disco Estados de Ánimo del Canto del Loco. En 2007 regresa a la pequeña pantalla como protagonista femenina del Síndrome de Ulises, de Antena 3TV, interpretando a Reyes Almagro durante tres temporadas. Un año más tarde participa en el documental Freedomless, de Soel Pamos. En cine rueda la película argentina Yo soy sola, de Tatiana Mereñuc. En 2009 protagoniza la comedia de Joaquín Oristrel, Sieta Mediterránea, junto a Paco León y Alfonso Basave. Además, protagoniza la miniserie de Antena 3 basada en hechos reales un burca por amor junto a Rafael Rojas. Entre 2010 y 2011 da vida a Verónica Lebrón, profesora de literatura en la serie juvenil de Antena 3 física o química desde la temporada 5, hasta la séptima y última. En 2011 también estrena la película Memoria de Mis Putas Tristes dirigida por Genim Skalsen y basada en la novela de Gabriel García Márquez. En 2012 participa en la primera temporada de la serie de Antena 3 Luna, el misterio de Calenda interpretando a Olivia, la secretaria judicial del juzgado, junto a Belén Rueda y Marc Martínez. En octubre de 2015 se confirma que protagonizará la segunda temporada de la serie bajo sospecha. El 12 de enero de 2016 se entrena la segunda temporada de la serie donde interpreta a la doctora Belén Yahweh.